Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición informativa lunes 18 de octubre comenzamos. Andalucía vuelve a subir su tasa hasta los 30 puntos y suma 289 contagios en las últimas 48 horas. El único fallecimiento a causa del COVID en la comunidad autónoma se ha registrado en Málaga. De este modo el número de decesos en nuestra provincia desde que comenzó la pandemia el 13 de marzo del pasado año es de 1979. Según los últimos datos se han notificado 64 nuevos positivos y 60 curados en Málaga. Contarles también que este lunes comienza en los centros de salud la administración simultánea de la tercera dosis de la vacuna del COVID y la gripe a mayores de 70 años. Los candidatos pueden solicitar cita previa a través de Clic Salud en Salud Responde o en el propio centro de salud. Juan Espada garantiza su trabajo, compromiso e implicación a Pedro Sánchez en el 40 Congreso Federal que se ha celebrado estos días. El líder andaluz destaca la presencia y la experiencia municipalista de la representación andaluza en la nueva dirección que sale de este encuentro. Juan Espada destaca la presencia andaluza en la nueva Comisión Ejecutiva Federal de Pedro Sánchez señalando que está proporcionada al peso de la Federación Regional en el partido y agradeciendo la confianza del secretario general. Al final confianza que le devolveremos con trabajo, con compromiso y con implicación en este proyecto político ilusionante. El día de ayer fue un día emocionante con intervenciones que recordaremos siempre porque esto lo tienen también los congresos federales. Y luego un trabajo en las comisiones que finalmente pudo concluirse por práctica unanimidad en casi todas las cuestiones. Es decir, con un debate muy constructivo y finalmente también muy claro. En la última jornada del 40 Congreso Federal del PSOE en Valencia, el secretario general de los socialistas andaluces ha asegurado que están muy satisfechos por la elección de ocho representantes de la región en la Ejecutiva Federal que llegan a nueve sumando como miembro nato al propio líder socialista en su calidad de presidente del Consejo Político Federal. Espadas ha reivindicado además la defensa socialista de los servicios públicos esenciales y ha respaldado las movilizaciones en Andalucía por el deterioro de la sanidad pública, en demanda de que vuelva ya la atención médica presencial a los centros de salud y por la educación pública de calidad que reclaman las mareas verdes. PC reivindica en su centenario la lucha por la democracia y libertad por la que han pagado con cárcel y persecución. El acto se ha celebrado en el Auditorio Eduardo Ocón de Nuestra Capital. El secretario general del Partido Comunista de España, Enrique Santiago, ha reivindicado la lucha de su partido durante 100 años por la democracia y las libertades públicas en nuestro país. Y ha lamentado que ya han pagado esta lucha tres veces con ilegalización, cárceles y persecuciones. Así lo ha señalado desde Málaga en el día en el que el PC celebra su centenario, con un acto en el Auditorio Municipal Eduardo Ocón, en el que ha estado también presente la representante del área ideológica del Partido Comunista de Andalucía, Manuela Jiménez. Desde allí Santiago ha lanzado un mensaje de orgullo por el papel que juega su partido actualmente en la política y su herencia de todas las luchas y procesos de cambio. Nos sentimos hijos, por supuesto, de la revolución soviética, nos sentimos hijos de la revolución cubana, nos sentimos hijos del proceso de unidad popular y de conquista de democracia popular del Chile, de Salvador Allende, de la Venezuela, del comandante Hugo Chávez, de la Bolivia, del compañero Evo Morales y de tantos otros procesos de lucha y de cambios, porque esa, ni más ni menos, es nuestra modesta aspiración. Durante el acto conmemorativo en el que ha tomado parte históricos de Izquierda Unida y afiliados del partido en la provincia, se han entregado rosas rojas a los cerca de 300 participantes. La celebración ha finalizado con la actuación del cantador flamenco Juan Padilla. Sentí una pulsión primitiva porque soy un revolucionario, mi casa es el Partido Comunista y son mis camaradas, mis hermanos, y son mis camaradas, mis hermanos. Hombro con hombro, camaradas, limpios como nuestro partido, Forjemos la fragua del mañana con el ejemplo de unidos, con el ejemplo de Partido Unido. Izquierda Unida trasladará a las direcciones regional y nacional los principales problemas de la clase trabajadora. A raíz de un encuentro con Comisiones Obreras se compromete a luchar por acabar con las desigualdades y porque la recuperación económica llegue a todos los hogares. Comisiones Obreras ha mostrado a Izquierda Unida su preocupación por la ausencia de políticas para poner en marcha planes de empleo y de formación para apoyar a dos colectivos fundamentales, los desempleados y los jóvenes. Según el sindicato, más de 10.000 jóvenes de la provincia de Málaga se ven obligados a pagar sus estudios de formación profesional ante la escasa oferta pública de la Junta de Andalucía. Así lo ha trasladado el sindicato a la nueva dirección política de la formación en una reunión en la que también le ha alertado de la pérdida de salario que supone a los trabajadores la subida del IPC. Es importante decirle a la Junta de Andalucía que cuando piense en apoyar al tejido productivo, a las empresas, tiene que estar vinculado al mantenimiento del empleo, tiene que estar vinculado a la creación de empleo y tiene que estar vinculado a la mejora del empleo en términos de contratos a jornada completa, de contratos con convenio sectorial. Izquierda Unida trasladará estas preocupaciones a las direcciones regional y nacional con las que además coincide. Tanto el sindicato como la coalición destacan que otro problema al que se enfrentan los trabajadores es el tema de la vivienda que les obliga a irse a vivir lejos, lo que conlleva grandes gastos de transporte privado. Se está produciendo un efecto de que la ciudadanía se está viendo expulsada de la ciudad de Málaga, se tienen que ir a vivir fuera de la capital, en municipio del Extrarradio, pero se están encontrando con ese problema de la vivienda, al añadido que comentaba Fernando de ese coste extra del transporte, en este caso del uso excesivo del vehículo privado, porque otra línea de trabajo será ese tema del transporte, de esa movilidad sostenible que necesitamos los municipios. A raíz de este encuentro, Izquierda Unida seguirá trabajando por la recuperación de derechos de los trabajadores y para que la recuperación económica llegue a todos los hogares malagueños. Entre sus objetivos prioritarios destacan luchar contra la temporalidad, tanto en el sector público como en el privado, la estabilización del personal interino de las instituciones y la vuelta de los servicios públicos a los municipios afectados por la despoblación. Más de 180 asociaciones se han manifestado este fin de semana en Madrid contra los megaproyectos de renovables en zonas rurales. El Ministerio para la Transición Ecológica resalta que la normativa energética y ambiental solo autoriza proyectos respetuosos con el medio ambiente. Más de 180 asociaciones y plataformas ciudadanas se han manifestado este fin de semana en Madrid para pedir un modelo de transición energética distribuido y justo que no se limite a reemplazar los combustibles fósiles por fuentes de generación renovable a gran escala. Convocados por la Alianza Energía y Territorio, ha mostrado su preocupación por la incidencia que tienen los megaproyectos renovables en las zonas rurales donde la despoblación constituye un auténtico drama social que se verá agravado con la invasión del territorio por un desarrollo industrial que no genera empleo en el entorno local y le resta atractivo como destino para nuevas iniciativas y proyectos de vida. Consideramos que la oportunidad histórica que representan las renovables se está desaprovechando cometiendo un error histórico, ya que esta transición energética solo está haciendo una transición tecnológica sin tener en cuenta todas las virtudes de las renovables que precisamente son que podemos democratizar la energía y evitar el impacto ambiental que supone la producción de energía. Bajo el lema renovables sí, pero no así, las asociaciones convocantes de la protesta han destacado la necesidad de una transición energética que ponga por delante los beneficios para las personas y de cara a las administraciones trasladar la propuesta de una revisión completa del modelo energético con un enfoque científico, medioambiental y social para enfrentar el cambio climático. Los afectados proponen una transición hacia un modelo distribuido basado en el ahorro, la eficiencia energética y el autoconsumo, rechazando el modelo centralizado de renovables a gran escala, sin planificación y ordenación territorial y sin participación ciudadana. En este contexto, el Ministerio para la Transición Ecológica ha asegurado que es consciente de que incluso las tecnologías más limpias y sostenibles tienen impactos visuales, acústicos y espaciales y requieren infraestructuras para llevar la energía desde donde se produce hasta donde se consume. Para mitigarlo, el Ministerio ha destacado que trabaja en construir un modelo energético más distribuido y diversificado, promoviendo el autoconsumo o las comunidades energéticas locales. Igualmente recuerda que hay una normativa energética y ambiental garantista de ordenación del territorio que sólo autoriza proyectos respetuosos con el medio e incorpora las medidas correctoras necesarias. El Polo Nacional de Contenidos Digitales acoge en el último trimestre del año una quincena de eventos. Destacan foros tecnológicos, programas de emprendimiento y eventos sobre gaming y artes audiovisuales. Las actividades contarán con la participación de 2.000 personas de forma presencial y 1.300 con asistencia virtual sumados a los ya celebrados este año alcanzan un total de medio centenar de eventos y actividades especializados en el sector multimedia, tecnológico y de entretenimiento. El objetivo es impulsar el emprendimiento, la formación, el talento y la empleabilidad. Todos ellos están dirigidos tanto a público general como a creativos digitales, emprendedores, trabajadores de pymes y jóvenes desempleados de larga duración. Es el caso de la Feria Laboral PICE, en la que tomarán parte medio millar de jóvenes en el Polo Digital que servirá de punto de encuentro entre las empresas y los demandantes de empleo. Empezamos con el programa integral de cualificación y empleo, el conocido como PICE, que se hará el 21 de octubre y el 16 de noviembre, donde se fomenta junto con la Cámara de Comercio, Figma y el Ayuntamiento y el Polo todo lo que son encuentros entre empresas y jóvenes entre 16 y 29 años para fomentar también todo lo que es la formación y la transformación y búsqueda de empleo en estos sectores. En el último trimestre del año se darán citaforos de carácter profesional y tecnológicos como la Webinar, el Software como Catalizador de Innovación o la séptima edición mundial de la 4K Summit, que este año se va a realizar con un formato híbrido y ampliada a cinco días, del 15 al 19 de noviembre. Como cada año, el 20 de noviembre se celebrará el Día Mundial de la Realidad Virtual y ya en diciembre tendrá lugar la Móvil Week Málaga, donde se darán cita en la sede del Polo Digital, talleres de robótica y educativa con Scratch y Lego para niños y niñas. La oferta se completa con eventos de videojuegos, eSport y artes audiovisuales. Pueden consultar toda la programación del Polo de Contenidos Digitales en www.polodigital.eu barra eventos. Celebra Málaga cierra su edición de 2021 con más de 5.000 visitantes. El sector de bodas y eventos encara 2022 con un aumento del 300% en celebraciones. Celebra Málaga, feria de bodas y celebraciones, ha convocado este fin de semana en el Palacio de Ferias y Congresos a más de 5.000 visitantes entre futuros contrayentes y familias interesadas en la organización de un evento o acontecimiento social importante que han podido conocer de primera mano la oferta de más de 90 empresas representadas. Precisamente estos profesionales que encaran una temporada donde la actividad se está reactivando progresivamente con vistas a dar el salto definitivo a partir de 2022. Han destacado la calidad de estos visitantes por su interés real en la contratación de algún servicio relacionado con la organización de una boda u otro evento social. Las empresas y entidades participantes en esta decimocuarta edición han señalado las buenas expectativas del sector que ya se encuentra trabajando con fechas y reservas de cara a 2023. Celebra Málaga ha contado con las tendencias y novedades en moda nupcial y complementos de destacadas firmas como la Yoconda, Novias y Fiesta, así como con propuestas de moda femenina, masculina e infantil de Pepe Canela, ganador de la primera edición del certamen Creadores Noveles y lo gana complementos Lucía Cano Novias y Mi Pequeña Nubecita, entre otros. Una cita que ha reunido un amplio catálogo de proveedores especializados en moda, maquillaje, decoración, catering, viajes y entretenimiento. Así mismo ha contado con el apoyo y compromiso de la marca promocional Málaga de Moda de la Diputación Provincial, con la participación de sus diseñadores adheridos en la pasarela del salón. La térmica será la sede de la XXVI edición de aula de mayores que organiza la Universidad de Málaga. Se impartirá un total de 40 cursos repartidos en trimestrales y anuales. El Centro de Cultura Contemporánea de la Diputación de Málaga, la térmica, se suma como sede a la XXVI edición del aula de mayores de la Universidad de Málaga. Un total de 40 cursos dirigidos a mayores de 55 años serán impartidos en horarios de mañana en las instalaciones del centro cedidas a la UMA para el ejercicio 2021-2022, concretamente entre el 18 de octubre y el 31 de mayo. Las aulas de mayores tienen el objetivo de dar una oportunidad a aquellas personas que después de la finalización de su etapa laboral o por otras circunstancias, deseen acceder a la formación y a la cultura general, facilitándoles un espacio de debate cultural, social y científico, ofreciéndoles un marco idóneo de convivencia intergeracional. Este proyecto responde al objetivo de fomentar el envejecimiento activo de la población de más edad, así como la lucha contra la soledad de estas personas, dos pilares fundamentales de las políticas de la Diputación de Málaga, para la que trabajan desde el ente supramunicipal de forma transversal. Este proyecto responde a uno de nuestros objetivos, que es fomentar el envejecimiento activo de la población de más edad, así como la lucha contra la soledad no deseada de las personas mayores. Para este curso, la térmica acoge un total de 40 cursos, tanto trimestrales como anuales. La gran variedad de la oferta trimestral de enseñanza se refleja en cursos sobre historia local, nacional e internacional, formación artística acerca de fotografía, poesía, creación literaria, y teatro, arquitectura, ciencia, periodismo y política. A esta serie de cursos trimestrales se le suman seis anuales que tratan sobre educación intercultural, arte contemporáneo, geografía andaluza, arquitectura moderna en la Costa del Sol y el mundo de los diccionarios. El aula de mayores ha sido siempre así, un espacio para la expresión de lo cultural, de lo social y de lo científico. Como podréis entender, las necesidades que se crean en una ciudad como Málaga son muchas, muy amplias. Pero también veíamos que nuestra aula de mayores, que tenía como un objetivo llegar a toda la ciudadanía malagueña, y no solo de la capital, porque también tenemos un proyecto de aula de mayores en la provincia, pero había ciertas dificultades de llegar a una parte muy importante de la población de la ciudad de Málaga, que es la que se habita en esta Málaga occidental. El aula de mayores de 55 años es una iniciativa que se desarrolla a través del Vicerrectorado de Igualdad, Diversidad y Acción Social de la UMA, junto con la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. A continuación les ofrecemos otros temas que han marcado la actualidad en Málaga y provincia de forma resumida. La Diputación continúa coordinando las donaciones de agua que diferentes entidades están realizando para los vecinos afectados por el incendio de Sierra Bermeja, hasta que se compruebe el estado de los pozos y acuíferos y se certifique su potabilidad. Se han repartido 5.000 litros de agua que han sido donados por la ONG Corazón y Manos Formada. Los municipios que se han beneficiado con esta aportación han sido Genaguacil, Júbrica y Júzcar. Correos y Repsol han firmado un acuerdo para impulsar la captación de nuevos clientes y hacerles llegar sus productos y servicios de luz y gas a través de una red de más de 1.000 oficinas de correos, 68 de ellas en la provincia de Málaga y 92 en la de Sevilla. Se ofrecerá la posibilidad de acceder a la contratación de estos servicios de una forma ágil, sencilla y con múltiples descuentos. Renfe ha iniciado la ampliación a un año del periodo de venta anticipada para 17 servicios de AVE y larga distancia en Andalucía, de 58 en total en España, con el objetivo de sumar en las próximas semanas 50 trenes más hasta alcanzar un total de 108 servicios con compra anticipada de un año en el mercado nacional. En el caso de Andalucía, los servicios que disponen de venta anticipada con un año de antelación son nueve, Madrid-Málaga, cinco Madrid-Sevilla, dos Barcelona-Sevilla y un Barcelona-Málaga. La Junta de Gobierno Local ha aprobado la firma de dos convenios de patrocinio para la adquisición de desfibriladores que serán instalados en espacios públicos de la ciudad. El proyecto Málaga Cardioprotegida es el fruto de la colaboración del Ayuntamiento con entidades tanto públicas como privadas que vienen a reforzar el liderazgo de Málaga en la cardioprotección a nivel nacional. Comenzamos con la actualidad deportiva y lo hacemos con el Málaga, que no pudo pasar del empate en la visita del Zaragoza a la Rosaleda, a los blanquiazules, que fueron de más a menos durante el partido. Se tuvieron que conformar con el 1-1 final que les impide progresar en la clasificación. Partido de equipos con Pedigree, el que enfrentaba en la Rosaleda a Málaga y Zaragoza en el primer momento clave de la Liga para comenzar a definir posiciones en la tabla. Y es que la jornada 10 de cada temporada es la primera meta volante que hay que pasar y aunque queda mucho todavía por delante, quizás sea el momento de comparar y analizar los objetivos del verano con la realidad del otoño. Era y es el caso de malagueños y aragoneses, otrora habitantes de la élite del fútbol español y ahora relegados a una segunda división en la que ambos contendientes saben que es difícil salir. El gol de Brandon Thomas, a poco de llegar a la media hora de juego, concibió esperanzas a una afición blanquiazula entregada, pero el empate zaragocista justo antes del descanso devolvía el partido a la casilla de salida. En la segunda parte no sucedería mucho, con un Málaga yendo a menos y un Zaragoza conformista. La resolución lógica del encuentro no podía ser otra que el reparto de puntos que finalmente se produjo. Hemos intentado ir a por el partido, hemos sido atrevidos, hemos sido valientes, hemos intentado mandar el mensaje al equipo desde el banquillo de dar ese paso hacia adelante. Creo que hay jugadores que han dado un buen rendimiento y otros que tienen que darnos mucho más. Esa es la realidad y ellos mismos son los primeros que lo saben. En una semana de tres partidos queda poco tiempo para Lamentaciones porque el martes hay nuevo compromiso liguero con el Málaga viajando a tierras hocenses para medirse en el Alcoraz a la sociedad deportiva huesca. El Unicaja muestra su peor versión y sucumbe 85-74 en la pista de un Manresa superior todo el partido. Solo una reacción del conjunto verde en el último cuarto maquilló un resultado que llegó a superar los 20 puntos de desventaja. Solo siete equipos se reparten los títulos de la Liga CB a lo largo de la historia y dos de ellos se enfrentaban esta pasada jornada el Manresa y el Unicaja en un duelo que en principio se planteaba igualado o si acaso con cierto favoritismo por parte del conjunto verde. Eso a priori, claro. Sin embargo, quien empezó martilleando fue el conjunto del Vallés que al final del primer cuarto ya iba adelante 18-25 y con esa misma progresión en el marcador y con una acumulación grosera de pérdidas para los malagueños se llegó al descanso con una desventaja de 12 abajo 36-48. Continuó el mismo guión tras el descanso y la diferencia se fue ya por encima de los 20 puntos pero una racha anotadora de los cajistas liderada por Norris Kuhl permitía tener al menos alguna esperanza tanto remón y caja que incluso se llegaron a meter en el partido recortando la renta en contra hasta los 4 puntos 75-71 a 3 minutos para el final pero la reacción solo permitió maquillar un resultado que visto lo visto con anterioridad podía haber sido de escándalo. Al final 85-74 para los manresanos que cortaron la racha positiva de un unicaja que se presentaba en el no con gos con tres victorias consecutivas. Ha condicionado mucho el partido como hemos jugado la primera parte digamos tarde en cada situación en defensa y al final eso ha facilitado mucho en su juego que es un juego automático y lo ha aprovechado muy bien porque no teníamos la energía no teníamos algo que hemos trabajado y hemos preparado casi toda la semana. Ahora el unicaja se le presenta una semana con dos partidos en casa uno el miércoles en la BCL ante el Labrio Griego y otro el domingo en OCB frente al Barcelona. El Luma Antequera empata 4-4 en la cancha del Móstoles y encadena tres partidos sin ganar con esta racha negativa los universitarios caen a la zona media de la tabla en la segunda división del Fútbol Sala Nacional. No ha sido una buena semana para el Luma Antequera en la segunda división del Fútbol Sala Nacional. De sus tres partidos programados solo ha podido sacar un empate en su último compromiso en la pista del Móstoles donde para Mayor Inri comenzó ganando 0-2. El resto derrotas en casa frente a la Unión África Ceutí y a domicilio en el Cira. Esta mala racha ha provocado que el equipo pase en apenas siete días de coliderar la clasificación a un discreto octavo puesto. Eso sí, a dos puntos del playoff de ascenso y con un partido menos por el aplazamiento del choque de la primera jornada ante el Talavera. En cualquier caso, no existe todavía preocupación en el cuerpo técnico de la escuadra universitaria que confía en superar en breve esta incipiente crisis y volver a situar a Luma en la parte alta de la clasificación. El tour de los tres partidos solo hemos sido capaces de sacar un punto. El balance es malo, pero las sensaciones del equipo me dejan muy tranquilo porque el equipo sigue dándolo todo, la actitud es incomiable y ese es el camino. No hay que venirse abajo y todo lo contrario, seguir trabajando porque esto va a ser muy largo y seguro que vamos a luchar por nuestro objetivo. Pero salir de esta racha no va a ser sencillo. El siguiente oponente que se va a enfrentar al conjunto universitario serán los gallegos del Noya Portus Apostoli, líder incontestable hasta ahora de la segunda división, el próximo sábado en el Arguelles. Un rival que sin duda va a poner a prueba la fortaleza de los malagueños. A continuación otras noticias destacadas del ámbito deportivo local, tanto de Málaga capital como de la provincia. El Málaga sigue imparable en la primera nación femenina y esta jornada ha superado a domicilio la Extremadura por 0-2 con goles de María Cortés y Sonia Torralbo. La franquia azul le suma en su sexto encuentro consecutivo ganando 5 de liga y 1 de copa. Con estos números el equipo que entrena Ayala se mantiene como líder invecto de la categoría. El Tros Málaga se ha clasificado para la segunda fase de la copa del rey de balonmano al superar en el pabellón del colegio Los Olivos al Villa de Aranda por el tanteo 24-22. Los albiazules cimentaron su victoria en una gran primera parte para marcharse al descanso 16-12. Los máximos anotadores de los malagueños fueron Zapico y Leonel con cuatro tantos cada uno. Demasiado líder para el filial de las panteras, el antequera Costa del Sol cayó derrotado ante el Solis Pozuelo en el Arguelles por 26-31 en un duelo en el que siempre fueron por delante las ciudades realeñas. La máxima anotadora de las malagueñas fueron Bárbara Vela y Daniel Jerónimo con cuatro goles cada una. Las embarcaciones B6 de la Asociación Deportiva Canaletas y el AMAR del Real Club Mediterráneo han sido las vencedoras en sus respectivas categorías de la tercera edición de la regata Málaga Salin Cup que se ha disputado este fin de semana en Aguas de la Bahía aunque la ausencia de viento hizo que se suspendieran las mangas del domingo. Este lunes tenemos cielos con intervalos nubosos los vientos soplan variables flojos tendiendo a levante en el litoral temperaturas máximas en descenso en la provincia las máximas oscilan entre los 27 de Belén Málaga y los 24 de Rincón de la Victoria y las mínimas entre los 19 de Marbella y los 15 de Antequera en Málaga capital la máxima será de 24 grados y la mínima de 19 Y como siempre acabamos con un apunte cultural bajo la dirección de su titular José María Moreno les ofrece parte del tercer programa de la temporada de abono de la Orquesta Filarmónica de Málaga un concierto que acogió el Teatro Cervantes y que se dividió en dos partes en la primera de ellas los asistentes pudieron escuchar la ópera Tanshauer de Richard Barner basada en las tensiones que sufre el protagonista entre el amor profano y el amor sagrado con ella nos despedimos les vemos a partir de las ocho y media de la tarde en nuestro informativo de nuevo de la tarde y de la tarde de la tarde Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.